¡Hey que pedo vatos! ¿Cómo están? ¡Pero que estén muy bien y venganza! Soma, Simon está buscando una estación de lanzaderas que lo pueda llevar hasta la leve Donde Katherine le dijo que lo estaría esperando, ok Se hundió la estación ahí y tenemos que salir hecha a la chingada Ok, tenemos que ir para acá ¡Ahí güey! ¿Aguas? ¿Por qué aguas, eh? ¿Dónde estoy? En este lugar ¡Eh! ¡Puedo saltar bien chido, güey! ¿Tienes lucecita este? ¿Sabe? Del culo y nada, no es cierto Voy a sentarle a apagar la linterna, ok Ok ¿Allá? Ok, acá ¡Ale! Está cerrado ¿No será el lugar donde... Donde goteaba agua, por ejemplo Había una puerta así igual Y le salía agua, a lo mejor aquí, no sé A ver Ok, tenemos que encontrar Un tren ahí o algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, joven? ¿What? Estoy debajo en el mar Bajo del mar Bajo del mar Eh Si no, le jalo, uspe ¡Wiii! 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 Eh, estoy debajo del lago No me pasa el daño, eh Ok ¿Y acá? ¿Esto sí se puede abrir, no? No ¿Abró este? Bueno Ok Tenemos que seguir para acá Oh Oh Hola ¡Ey, pececitos! Quiero un abacho de ustedes ¡Ey, qué pedo! ¿Qué es esta cosa? ¡Nada! ¿Es un robot? ¿Está ahí? ¿No? Ok Yo me alejo A ver No, no Que, what? Oh Sáltele más alto, mijo Ok Tengo que ir para allá Ok Ok ¿Qué es eso que está ahí? ¡Eh! ¡Carnal! Ok, se está guardando Hola No toques ¡Uff! ¡Uff! Amy, ¿verdad? Amy, ¿verdad? ¿Verdad? El field I had to leave Is Carl with you? It all went to hell Hold on You got the power automated, right? The plant is safe We need the power to keep the sites running No, fuck the power Fuck you, Strathdeen The machines killed Carl Ah, shit Alright, calm down It'll be okay Can you get back to Theta? Yeah I think so I'll head for the shuttle The Ox Good luck, Amy I'm rooting for you Oh Oh, orale Ahí cuando está el Carl Ahí tiradote Ahí No sé Pese a que el robot Que estaba ahí Pensó que todavía era humano No se daba cuenta Que era un robot O algo así No sé Es lo que yo creí Ok Tenemos que seguir Porque si nada No las violaré Pececito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aléjate Puñata Qué pasión Aléjate Aléjate Compadre Aléjate ¿Qué? Ahí en el estúpido ¿No? A ver Hola Pásese a mi amigui Pare ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí Yo te salvé Ok Bueno Yo voy a seguirle Adiós Compadre Ok ¿A dónde chinga? Tengo que ir ¿Me está siguiendo? Hola Hacemos un amigui Hacemos un amigui robot Es todo compadre Vamos mira Tenemos que encontrar un tren Ande chinga Pa' allá Ok Tú sabes de este pinche Y lo da yo nada A ver Véngase Sí Si carnal Tú cabrón Un pendejo Ahí me quiso Quiso violar Me quiso mi gel No sé Quiso seme No sé Quiero tu gel Y no No quiero ¿Qué es eso? Vente carnal Vente 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 Hay que encontrar un Un tren Uy Vente carnal Vente 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 Esas madres Te matan No Que ver Ok A la madre ¿Qué es eso? Ok Se está guardando Huevo Tenemos una amiga Aquí We Ok ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Eso está ¡Uh! Gracias Gracias Que ya No No te vayas Bueno Ahí va mi amiga ¿Cómo me meto? Estoy bien gordo Qué puta Ok Ahí está No te vayas ya ya pasa que ya ok Tengo una linterna, ahora si Dame yo, ahora si, yo no quiero, quiero a mi amigo Así hijo de puta madre Una vez chingado, vea ¿Qué está ahí, caro? Straski, estoy en el húuito Pero no está bien, las luces son como mad Creo que el regulador de poder se rompió ¿Qué tal? Tengo que arreglarlo, no quiero se romper a mitad de la mitad de la mitad ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No te escucho No te preocupes, lo voy a arreglar Alguna vez Ah, mierda A ver, se agarra esta De déjale, de déjale ahí A la bestia, baby Parece tuano, esa madre te absorbe y a la bestia Bueno, vamos a... para acá Ale El tran saca la baza, eh Vamos tantos Muy bien Qué padre, vengo a pasar por aquí, eh Joven Esto me recuerda como al metro Del dos mil treinta y tres Ah, qué padre, tenoroso y todo el pedo, eh Aguas Eh ¡Carnal! ¿Qué? Hey, ¿es tú...? No me asustes ¿Puedo ayudarme? No me dejaré morir No se puede morir ¿Qué pasó? Un accidente Un accidente Fixing the power I was going to Theta ¿Algo que puedo hacer? Si ves Masters o Holland Tell them I need help Ok? Oh... Amy needs help Ella es Amy Si, recuerdo de tu tarjeta o algo Eh, desconecto o algo No... 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 Oh, fuck ¡Lanmate! ¡Aaaah! Qué guapo soy Tenía que hacer eso, ¿no? Joven No... Suministros estables Alimentados What? Ok, la maté Si ya tenía que hacer pues Que uno sabe, uno está bien pendejo Algo aquí más Ok, ya vamos de aquí A lo mejor tenía que hacer eso, no sé Ok No hay nada, algo aquí Ok Vamos a regresarnos Oh Ahí está Estos son los trenes Oh Woo A Wilson Ok, no me interesa Vamos a abrir duro aquí Ok, tengo que jalar esto Botoncita No Hola, hola, sí, sí, sí Avanzar Ya Ya le piqué el botón Luego qué A esta cosa del diablo Esto me ayuda, qué puta Bomba limpiador Tu culo Oh, me tengo que sentar Ah, qué estúpido Véngase Ah, chinga, tenía que ir así A lamba Aceptado Ok Vámonos Vámonos No 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 Wow La única ubicación del Atlántico en el océano permite que este gigante coelhador de coelhador, que va a durar más largo que un maravilloso, para asegurarse de lanzar proyectiles sin riesgo de dañar el pago con riesgo de riesgo de combustible. El espacio se basa en diversos sitios y tiene un staff de ingenieros y científicos. Together, ellos pueden producir, assemblar y lanzar el mundo más sofisticado de spacecraft. En addition to our principal reparación, Pathos 2 es también el hogar de varios proyectos de investigación dentro de los científicos, incluyendo hidroculturas, turbulencia y construcción de maravilloso. Ahora vamos a ir a Upsalon por Lambda. Lambda es Pathos 2 el transporte y transporte hub. Ahí podrás encontrar un tren de estrellas que va a llevar a todas las partes de la estación y transporte a este servicio. O sea, esos transportes me pueden ayudar a salir de aquí. Tengo que llevar hasta la... Allá arriba. Así que... What? Vista obsesión. ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oye, Rita! Parece que algo salió mal. Bueno, gente, hasta aquí lo voy a dejar el gameplay de hoy de Soma. Si les ha gustado, ya saben si les gustó, pues compártelo. ¡Bye, Rita! Y vamos a ver el siguiente video de este gran juegazo de terror, ¿ok? Ya saben, fíjense mucho. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.